Buenas noches, iniciamos conferencia de prensa de nuestro director técnico Ricardo Baliño. Eh, profesor, buenas noches. Ocho partidos sin conocer la derrota, triunfo en el Morelos. Realmente era el partido, a pesar de la expulsión, era el partido perfecto para Ricardo Baliño. No, a ver, sabía que enfrentábamos a un rival que viene de dos años prácticamente, casi cuatro torneos jugando jugando juntos, los mismos jugadores que se conocen, que tienen un conocimiento. Sabíamos que era un rival que si nosotros le dábamos espacio y no achicábamos, se puede tornar peligroso porque en la mitad de la cancha tiene futbolistas de buen pie, que manejan bien la pelota. Contento porque creo que hicimos un partido donde lo presionamos al rival, le pudimos quitar la pelota en la primera zona de marca. No tuvimos por ahí tanta claridad en los primeros 20 minutos del primer tiempo porque recuperábamos el balón y perdíamos fácil, en el primer pase perdíamos de vuelta la pelota y había que volver a presionar al rival. Cuando pudimos conectar entre líneas, cuando pudimos asociar a los volantes y que le llegue el balón a los atacantes con mayor claridad, creo que lo acertamos, le convertimos y luego pudimos manejar la ventaja. Contento porque siento que los jugadores han hecho un esfuerzo grande, que están comprometidos, que están con muchas ganas y hay que prepararse para lo que viene, el cierre del torneo. Así que realmente muy contento con el esfuerzo de los jugadores. Profesor, reitero, parecerá partido perfecto del equipo, pero me gustaría hacer su evaluación y su opinión sobre cuatro jugadores. Hernán Pineda, Armando González, Edu Pérez y Ulises Zurita. Creo que Pineda es un jugador que tiene una personalidad, a pesar de su corta edad, ¿no? Y su poco partido en primera división, porque Pineda ha debutado en primera división aquí en Morelia. Creo que tiene una personalidad para poder marcar un desequilibrio, sobre todo en las situaciones que él propone uno contra uno. No solo hoy, sino creo que los partidos anteriores también habían tenido situaciones destacadas. Y hoy tuvo la alegría de poder convertir su primer gol en primera división. Creo que me pone muy contento con él, por lo que trabaja. El caso de Armando González es un caso especial, porque por ahí la gente no sabe que este futbolista viene de muchas adversidades que ha tenido que superar, lesiones. Un futbolista que a poquito llegamos aquí, fue uno de los dos casos que tuvimos de COVID. Le ha pasado de todo, y a pesar de todo, él siempre quiso más, siempre se repuso a las adversidades. Y bueno, hoy le dimos el premio de poder iniciar, y creo que lo hizo de una manera aceptable, estoy muy conforme. El caso de Zurita, creo que jugó un partido perfecto. Ganó todos los duelos defensivos contra un futbolista que, en la estadística de la liga, dice que tiene mucho desequilibrio en el uno contra uno. Lo habíamos trabajado, lo habíamos hablado, y realmente lo felicito porque jugó un gran partido. ¿Y cuál era el otro jugador? Edu Pérez. Edu Pérez había trabajado diferenciado durante toda la semana, lo probamos el lunes, consideré que todavía estaba a falto de ritmo y que por ahí, en un partido largo, en un partido cerrado, en un partido largo, en los últimos 20, 25 minutos, nos podía dar ese plug que el equipo por ahí necesitaba. Contento porque recién platiqué con él y no le dolió, no sintió molestia, y eso para nosotros es importante recuperar a un futbolista como Edu. Rubén Aguera, de Deporte 13. Profe, está contento con su equipo que ya se ubica en el cuarto lugar de la tabla y a tres partidos por concluir la primera fase. ¿Qué es lo que sí tiene que mejorar en esta recta final? Tenemos que seguir mejorando lo que platicaba al inicio, sobre todo en los primeros 20 minutos, el equipo presionaba al rival, recuperaba el balón y perdía el primer pase después de que recuperábamos. Nos faltaba un poquito de claridad. Creo que eso es algo que podemos trabajar y podemos mejorar. El tema de la efectividad en ataque también, creo que es un tema de la elección del último pase a un compañero, de cuándo un remate, cuándo una asistencia, cuándo finalizar bien con un centro. Creo que todavía tenemos que seguir mejorando en algunos aspectos que para las instancias finales nos pueden dar rédito. Humberto Torres, de CB Televisión. ¿Qué pasa con Atlético Moreno que se crece frente a los equipos que ven fuertes en este torneo? ¿Y a qué le atribuyen que el Moreno saca mejores resultados contra ese tipo de equipos? La verdad que es real. Hemos dejado puntos por ahí con equipos que no están peleando arriba y hemos hecho mejores partidos con los equipos que están peleando arriba. Pero a veces son situaciones, son accidentes. En algunos de esos partidos hemos fallado, qué sé yo, no fallamos en penales, nosotros tuvimos muchas situaciones y no convertimos y no fuimos efectivos. Pero creo que de esos partidos fue donde hemos también sacado el aprendizaje para seguir corrigiendo. Yo siempre digo que hay que tener autocrítica, hay que analizar, ver lo que le falta al equipo y empezar desde mañana ya a trabajar en el próximo partido. Pero sí considero que todavía tenemos puntos por mejorar. Norman Treymour de CB Televisión. ¿Para qué está este Atlético Morelia? Este equipo tiene que seguir. A nosotros nos quedan tres partidos. Hoy antes del partido habíamos hablado que entrábamos en una etapa de cierre, en donde hay que ser muy cuidadosos de los detalles, de los errores. Que los errores que por ahí cometes en estas instancias se pagan muy caro. Y el equipo está para pelear. El equipo está para pelear. Los jugadores están convencidos. Están con ganas, trabajan muy bien en la semana. A veces las cosas salen como uno pretende, como uno las planifica, a veces no. Pero Morelia es un equipo que está preparado para dar pelea y va a pelear. Alexis Barriga de Previo Fútbol. ¿Considera que en lo colectivo, en el equilibrio en línea por línea y el manejo del cotejo, este es el mejor partido que ha tenido su equipo? Por ahí, en el resultado final, sí. Considero que hubo juegos que en determinado momento tuvimos mucho más cantidad de ocasiones de gol y no concretamos. En el manejo de partidos, sí, porque cuando el rival se quedó con un hombre de menos, manejamos, utilizamos bien el ancho de la cancha para no ser presionables por dentro. Presionamos también arriba en la salida para no dejarlo venir. Creo que en ese aspecto, sí, hicimos un muy buen partido coincido con el colega. ¿Noticias en molestias de Víctor Milker? No, sintió una fatiga, sintió una fatiga muscular. Todavía nos quedaba la posibilidad de cambio y decidimos no arriesgar a que termine el partido. Podía haber seguido, pero me parecía a mí que era un riesgo innecesario teniendo una posibilidad de cambio. Profesor, por último, últimos tres juegos, uno de ellos pendiente contra Corcaminos, son dos salidas, Zelaya y Corcaminos. ¿Cómo va a cerrar este equipo? Yo creo que el equipo va a cerrar como viene trabajando. No vamos a modificar nada en relación a lo que venimos haciendo, como le manifesté a varios colegas. Para mí, lo más importante, el próximo partido. Después veremos los otros dos, pero hay que preparar el equipo para que el próximo martes pueda jugar bien, pueda dar un buen espectáculo y podamos salir convencidos de traer un triunfo. Eso es todo, profesor. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a todos y agradecer. Vamos. Andito. Muy para arriba. Gracias. 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 Gracias.